De las relaciones afectivas hemos estado conversando en estas semanas que transcurren del verano y con la certeza de que muchas personas están a la escucha de lo que es correcto y de lo que no. Por esa razón y con el gusto que ya implica recibirla por tercera vez en estas tardes de jueves en Olavana, pues recibimos a la doctora en Ciencias Laura Domínguez García, profesora también de la Facultad de Psicología. Profesora en Ciencias, doctora en Ciencias Psicológicas. Para decirlo correctamente, profesora de la Facultad de Psicología. Estamos aquí muy cerquita, ¿verdad? De casa. Entonces, doctora, las personas han recibido con agrado el tema, pero hoy nos vamos a acercar a las relaciones afectivas en la pareja. Entonces, empezamos por lo que debe ser, ¿pregunto? Vamos a empezar por lo positivo. Por lo positivo. Y después vamos a decir algunos elementos que ya no son tan positivos. Perfecto. Usted tiene la palabra, entonces. Bueno, mira, primero, se supone que cada pareja es una unidad, vamos a decir, individual y diferente de las demás. Es decir, que hablar de algo muy general, bueno, pues no podría ser aplicable a muchos casos particulares. Pero, como lo general se expresa a través de lo particular, pues bueno, vamos a tratar de hablar un poco de cuestiones que sí pueden ser generales. Una primera problemática que puede tener una relación afectiva, vamos a decir, la responsabilidad afectiva, mejor dicho, en las relaciones de pareja, es, en primer lugar, basarse en un estilo de comunicación abierto, flexible, donde se analicen y se llegue a consenso de qué agrada, qué no agrada, cuáles son los límites, etcétera, etcétera. Es una relación también que implica un vínculo afectivo, implica el respeto al otro, a los límites del otro, implica, por otra parte, la honestidad, implica el afecto, ¿verdad? Es decir, que implica un conjunto de cuestiones muy semejantes a las que habíamos dicho para las relaciones en la familia o para cualquier relación interpersonal, cuidarse, apoyarse, es decir, todas estas cosas favorecerían que esa relación sea saludable y duradera, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, tendría que reunir estas características. Ahora, doctora, me imagino que quizás alguien, ahora mismo, pueda no verse reflejado en lo que usted está diciendo. Y de pronto dice, bueno, si no es, si mi relación con mi pareja no es tal cual lo está diciendo una especialista, estoy en presencia de conflicto gen, mi pareja. Entonces, no están funcionando esas relaciones afectivas. Claro, pero como el conflicto depende de los que están inmersos en la relación. Por ejemplo, una persona que le guste que lo agiten o que le digan los límites o que le digan qué es lo que tiene que hacer porque es inseguro y dependiente, a lo mejor no vivencia un conflicto porque la otra persona se le trate de imponer, porque la otra persona... Es decir, en el mundo de la subjetividad humana todo es bastante relativo. Ahora, pasando a las cosas que sí pueden afectar, por ejemplo, está la violencia. A veces la violencia es verbal y entonces te demeritan. No, tú defendiste a tu doctora, bueno, por eso no es para tanto un ejemplo. Estoy llevando a un extremo, ¿no? Demeritan logros tuyos, pequeños o mayores. Te comparan con otro para que tú te veas como inferior a ese otro. Todo esto, de alguna manera, va afectando la autoestima, ¿verdad? Es otra cosa que se afecta. La otra cosa son los celos enfermizos. Hay personas que registran el móvil de la pareja, que si llega 15 minutos después de un conflicto y donde tú estabas, es decir, todo eso se da en la pareja. Hay un tema, vamos a decir hoy, de bastante actualidad que se trata, aunque data de unos años, que es el love bombing o la bomba de amor, que es esa persona muy narcisista que empieza contigo y te dice que tú eres más grande que La Habana, lo más grande como La Habana o más grande que La Habana, que te adora, que te quiere, ya se quiere casar contigo a la semana siguiente y al final desaparece. O, o, entonces cambia totalmente la actitud. Ay, doctora, a mí me ha pasado eso. Ah, y entonces cuando tú te... No, no, a ti a mí también. De verdad, serio, no, serio. Cuando tú te... Pero ¿por qué se ríen? Eso no es nada que derriza, al contrario. Ajá. Mira que mucho que me hizo llorar. Porque hay mucha gente narcisista en el mundo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que se quieren ellos más, ellos después, ellos de nuevo. Y entonces, aunque parezca que te quieren mucho, son incapaces de verdaderamente... Pero ¿y cómo saber, doctora, entonces, en ese caso, que lo que me están diciendo, porque me gusta escuchar lo que me están diciendo, eso no levanta la autoestima a cualquiera, de pronto uno cuando está enamorado se lo cree. Entonces, ¿cuál sería el límite? Y el amor es ciego, además. Además de. ¿Cuál sería el límite, entonces, doctora? Bueno, yo lo que sí te digo, que si te encuentras a alguien que a una semana ya se quiere casar contigo y te dice que tú eres lo más grande... No le creo. Mira, cógelo con calma. Cógelo con calma. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero a lo que voy es que están todas esas cosas, también está la mentira. Hay quien te miente para sacar un provecho. Doctora, pero de pronto cuando uno está enamorado no cree que el otro es mentiroso. Ah, no, lógico, lógico, pero bueno, yo te estoy diciendo cosas que están en la literatura. Qué bien. Esa bomba de amor que tú dices, pero ¿cómo? Pero he encontrado a alguien que cree que yo soy una maravilla, eso a todo el mundo le gusta, ¿me entiendes? Exacto. Es decir, y bueno, y eso, mira, estás viendo en la novela esta nueva, Renacer, por ejemplo, estás viendo la violencia doméstica de uno de los protagonistas hacia la protagonista, pero también la demerita, ¿no? Tú mejor no trabajas, etcétera, etcétera. Pero también le miente, la está engañando con la otra compañera de trabajo. Es decir, que ahí tienes. Y sin embargo, el otro día le hizo un discurso de que él no podía vivir sin ella y que volviera con él. Es decir, eso en la vida cotidiana se da todos los días. Lo que pasa es que todo el mundo se lleva a su golpe, aunque tú te estudies todos los libros. No, por supuesto. Porque antes de ser psicólogos y filósofos y ser cualquier cosa, porque todas las profesiones son valiosas, lo que no se puede robar. Todo el que trabaja es digno, ¿verdad? En lo que pueda trabajar. Pues, somos seres humanos antes de todo eso. Claro, por supuesto. Bueno, yo por lo pronto hoy me llevo el consejo de la doctora y cuando me vuelvas a decir, Lía, eres mi vida, eres lo más grande, eres más grande que la Habana, como dice usted, yo voy a decir, la doctora Laura Domínguez García me dijo que no te creyera, que eres un mentiroso y que le dé suave. No, que le dé suave. Usted me ha dicho eso, doctora. No le diga mentiroso. Doctora, pero usted me lo ha dicho. Tú lo que coges lo con calma. Lo cojo con calma. Con calma. Perfecto. Entonces, por lo pronto nos quedamos enganchados. Me gusta esta sección de psicología. ¿Usted va a entrar la semana próxima? Sí, la que viene es con la amistad. Con la amistad. Que es otro tema importante. Muy bonito. Perfecto. Bueno, hoy yo feliz con los consejos de la doctora. Claro, porque ya estoy curada. Eso es lo que pasa. Doctora, muchísimas gracias. Es un gusto recibirla. Hacemos una pausa y, claro, que volvemos con más.